¡Armaros! ¡Tono el piso de ganar micro! ¡Vale! Conoce al prester a volví a tomar otra vez El equipo en afalto, en tiro libre El primero de la segunda parte Tienen que dar todo lo que tiene Aquí atrás tomando impulso ¡Vale, conoce arriba! ¡Ciado! ¡Todo! ¡Y la pelota está al fondo! ¡Tres finales de la gente! ¡Si quieren la chopa! ¡La resistencia! ¡Se puso tremendo esto! ¿A qué pasa? Los supercampeones De lunes a viernes, 3.30 de la tarde Por cada cuatro 3D parte de tu vida